En el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, el trabajo se ha multiplicado, pero el personal es el mismo desde hace una década, informó el comisionado presidente Salvador Romero Espinosa. Y tenemos aproximadamente 20 veces más trabajo. Dice que a pesar de este panorama, las resoluciones se tienen dentro del plazo que marca la ley. Pero ya con mucho, mucho sobreexceso de trabajo. Y ese sobreexceso de trabajo pues tiene dos consecuencias. La primera, que se pueden cometer más errores, es inevitable que entre más trabajo tienes, pues es más la probabilidad de cometer un error. Y la segunda es que mucha gente ha renunciado. Si ustedes ven la nómina o el personal del ITEI hace apenas un año, pues verán que varios de plano pues han dicho yo ya no puedo llevar este ritmo laboral, ¿no? Entonces sí es complicado. La plantilla actual del ITEI es de 90 personas. Su presupuesto es el mismo que el año pasado. Solo se hizo un ajuste inflacionario del 3%. Con imágenes de Carlos García, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.